Bueno, acá vamos a ver un ejemplo, cómo ejecutar paso a paso, y vamos a hacer un video viendo algunos de los ejercicios planteados en clases. Bien, comparto pantalla. Había un ejercicio, que es el número 22, que me dice, recorrer un vector de n entero contabilizando cuántos números son de un dígito, cuántos son de dos dígitos, etcétera, etcétera, hasta cinco dígitos. Bien, ese es el ejercicio, tengo que contar los dígitos. ¿Cómo hago para contar los dígitos de un número? Bien. Primero que nada, el ejercicio se va a hacer muy largo, es escotarlo paso a paso para números de tres cifras. Porque si quiero trabajar con random, de tres cifras, tengo que multiplicar por mil, porque me va a generar números random entre cero y 999. Por eso está multiplicado por mil. Bien, y esto va casteado a entero para transformar este número doble que me genera la función random, bien, y que me va a generar números del cero hasta el 999, pero solo quiero conservar la parte entera. Entonces, por eso hago este cast y lo guardo en una variable de tipo entero. Entonces voy a tomar solo la parte entera, la parte decimal, la voy a desechar. Ahora, yo para, a modo de ejemplo, voy a probar con números entre cero y cien. Yo voy a ver, va a generar números solo desde cero hasta 99. Bien, con lo cual voy a contar los números de un dígito y de dos dígitos. Bien, para probarlo paso a paso, no voy a poder estar generando números. Pero voy a, porque no está la lista, el ejercicio está diseñado para guardar mil lugares. Yo voy a guardar solamente 30 valores, y voy a contar cuántos tienen un dígito y cuántos tienen dos dígitos. ¿Por qué quiero? Bueno, quiero explicar esto, porque si no se me va a hacer el eterno a la ejecución. Yo sé que viene a generar números desde cero hasta 99 con este random. Los voy a ir guardando en mi lista. Bien. Por eso voy a recorrer mi lista con un for, que va a ir desde cero hasta la longitud en mi lista. En este momento yo le acabo de poner que tiene 30 elementos. Bien. Entonces voy a generar un número, y luego lo voy a guardar en mi lista. Luego voy a imprimir ese número. Bien. Y en eso va a consistir este rellenar vector. Por el otro lado, yo necesito contar los dígitos. Ya hemos contado que hemos achicado el ejercicio para que en vez de que haya números desde cero a cuatro o cinco dígitos, yo la achiqué para que haya de dos dígitos. ¿Cómo se cuentan los dígitos de un número? Bueno, un número que viene por parámetro. Yo lo que voy a hacer es dividirlo por diez. Y miren lo que voy a obtener. Lo voy a mostrar con la calculadora. ¿Sí? Vamos a poner la calculadora para que ustedes vean qué pasa cuando yo divido un número por diez. Vamos a ver con la calculadora. Por ejemplo, yo voy a poner el número setecientos cincuenta y dos, divido, divido, diez. Bien, divido, diez. Y eso me va a dar... ¿Sí? Cuando yo divido un número me va a dar la parte entera setenta y cinco. Y el resto me lo va a dar en dos. ¿Bien? Luego vuelvo a dividir por diez. Y obtengo el número entero. Esta división la voy a realizar mientras el número sea mayor que diez. Cuando ya tiene un número de un solo dígito me quedo con la parte entera. ¿Bien? Y desecho el resto. ¿Bien? Y ahora después voy a seguir trabajando con el resto del número. ¿Bien? Entonces, yo divido hasta que me quede un número de un solo dígito. ¿Bien? Y ahí, yo cuántas divisiones tuve que hacer ahí. Tuve que hacer dos divisiones para llegar a algo menor que diez. ¿Bien? Entonces, recuerden que esta condición se va a ejecutar mientras sea mayor o igual que diez. Cuando es menor que diez ya me detengo en la división. ¿Bien? Entonces yo voy a ir contando cada vez que hago la división un dígito. ¿Bien? Con un número más grande, por ejemplo. ¿Sí? Probemos el número cuatrocientos. Bueno, ahí tengo algo de cuatro dígitos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Yo inicialmente tengo la variable cantidad. Vamos a ponerla por acá. Variable cantidad. Vale uno inicialmente. Inicialmente vale uno. ¿Bien? Ahora, yo voy a dividir este número que tiene cuatro cifras. A ver si ese número me queda cuántos dígitos tiene. ¿Bien? Entonces yo voy a dividir este número dividido diez. Miren el número que me quedó. Entonces ya como dividí la primera vez, la cantidad se incrementó en un valor más. En dos. ¿Bien? Voy a volver a dividir este número dividido diez. Voy a dividir este número dividido diez. ¿Bien? Fíjense que ahora me quedaron un número. Sigue siendo, la parte entera sigue siendo mayor que diez. Así que ahora mi cantidad vale tres. ¿Bien? Y mi número sigue siendo mayor que diez. Así que tengo para dividir una vez más. Vuelvo a dividir ese número dividido diez. ¿Bien? Y ahí me quedó un número menor que diez. ¿Bien? La cantidad se me acaba de incrementar en cuatro. Cada vez que hago la división, sumo uno más a la variable cantidad. Con lo cual me dice que este número tiene cuatro dígitos. ¿Bien? Esa es la forma de calcular los dígitos de un número. Entonces, por eso hace esta división. ¿Bien? Hace la división mientras sea mayor o igual que diez. Sigue dividiendo y sumándome la cantidad. Inicialmente vale uno. Y aquí logro contar los dígitos. ¿Bien? Entonces, por cada número ingresado yo voy a llamar a contar dígitos. Ahora lo vamos a ver paso a paso. ¿Bien? Ahora. Y luego voy a llamar a este a recorrer para ver cuántos dígitos tiene. Y ahora me borro un poquito de. Entonces, yo después llamo con mi lista. Yo fui cargando todos los valores ingresados. Entonces, después me va a venir y me va a decir. Por cada elemento. ¿Bien? Yo voy a tener que contar los dígitos por cada elemento de mi lista. Ya lo vamos a ver a eso. Entonces, según la cantidad, yo voy a ir viendo cuánto sumaron un dígito. Tengo variables inicializadas. La variable uno, que está inicializada en cero. La variable dos, que está inicializada en cero. Tres, que está inicializada en cero. Cuatro y cinco. Cada variable se va a ir incrementando a medida que vaya obteniendo la cantidad. Si la cantidad me da uno, me voy a meter al caso uno y voy a sumar la variable que se llama uno. Si la cantidad de dígitos me dio dos, me voy a meter a la variable dos y la voy a incrementar en uno. ¿Bien? Y así voy a ir incrementando cada valor. Vamos a ir viéndolo. Espera entonces un momentito. Yo voy a cargar nada más en mi vector, solo diez elementos. Vamos a poner diez elementos para que se haga cortita la gente. Diez elementos va a tener mi lista. ¿Bien? Y voy a cargar valores de hasta tres dígitos. O sea, de cero a novecientos noventa y nueve. ¿Bien? Solamente voy a tomar números en dos. Bueno, vamos a empezar a ejecutar y vamos a ir viendo paso a paso cómo funciona esto. Entonces, empiezo con F7 a ejecutar. ¿Bien? Lo primero que hago es llamar al vector. ¿Bien? Y me va a rellenar el vector. Vamos a ir viendo esto si realmente. Voy a ir mostrando las variables. Me tengo que meter acá a Debugging y elegir la opción Variables para poder verlas. Segundo, le meto a Windows, Debugging y Variables. Y ahí yo puedo ir viendo cómo se va llenando mi lista. ¿Bien? Con números. Recuerden que inicialmente tiene diez elementos y lo voy a ir llenando con números de hasta tres dígitos. Entonces, veamos nuestra variable lista, cómo se va llenando. Acá tengo mi variable lista. Uy, me parece que mi lista quedó con mil valores. Espérenme un rato. Voy a guardar porque no sé. Estoy ejecutando y no... Vamos de nuevo. Voy a ejecutar nuevamente porque no se me guardaron los cambios. Uy. Bien. Tenemos. Bien. Vamos a ejecutar nuevamente con F7. F7. Rellena Vector. Vamos a ir viendo las variables. Windows. Debugging. Variables. Y vamos a ir viendo. Guardar disposición en nuestro arreglo. Guardaron los cambios. La lista. Debería moverse. Debería moverse. Con diez elementos. A ver. Vamos a interrumpir la ejecución porque me parece que está tomando un ejemplo. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, vemos de nuevo la variable. Justo tengo una barra ahí tapándome. Que va bien. Que va bien. Ahora sí me tiene que haber tomado una lista de diez elementos. Buenísimo. Ahí tienen que empezar a cargárselo. Sigo ejecutando con F7 para llenar. Fíjense, el primer número que generó, que va a generar el random. F7. Bien. Segundo que me paro acá. F7. Y ahora voy a ver qué número se generó. Bien. Ya veo la variable. El número que se generó es el treinta y nueve. Bien. Y se va a guardar en el primer elemento de la lista. Bien. En este momento se está por guardar. Es decir. Ahí se guardó. Me lo muestro por pantalla. Dijimos que se mostró el número menos treinta y nueve. Bien. Menos treinta y nueve. Seguimos. Vamos con las variables. Vamos a seguir ejecutando paso a paso. F7. Y así voy generando los diez números. Ya lo vamos a ver a todos juntos. Y mostrándolos por pantalla. Bien. Fíjense. Estos son los números que se generaron. Que se guardaron. En nuestro. Nuestro arreglo. Bien. En la posición cero se guardó el menos treinta y nueve. El sesenta y dos. El trescientos setenta y tres. El ochenta y dos. El dos veintisiete. Varios números de dos o tres dígitos. Bien. Vamos a ver si se guardó alguno. De. Dígito. Bueno. No se guardó ninguno de un dígito. Así que cuando contemos las variables. De un dígito. No. No me las va a contar. Porque no. Uno de los diez elementos que cargué. Era. De un dígito. De tres dígitos. Y de dos dígitos. Bien. Vamos a ver. Y seguir ejecutando. Ahora vamos a recorrer la lista. Para ir contando los dígitos. Entonces. Seguimos con F7. Vamos a tener todas estas variables. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Variables que están inicializadas en cero. Van a ir contando. Las diferentes números que tienen los respectivos dígitos. Bien. En la cantidad la inicializamos en cero. Y empezamos a recorrer nuestra lista. Fíjense. Voy a recorrer primero. Con el elemento guardado en la posición cero. El elemento guardado en la posición cero. Es un treinta igual. Bien. Vamos a ver eso. La lista. Me voy a buscar. Ustedes lo vean. El número primero que tiene dos dígitos. Bien. El número treinta y nueve. Está en la primera. Voy a ir con ese número. A recorrer la lista. Y que me diga cuántos dígitos tiene ese número. El treinta y nueve. Entonces vamos. Con F7. Con F7. Hago clic acá para que siga acá la ejecución. F7. Y empiezo con el número treinta y nueve a preguntar. Hago. La cantidad está en uno. Pero voy a hacer la primera división. Porque treinta y nueve es mayor que diez. Entonces. Divido. Bien. En realidad. Tomó el número positivo. Bien. Divido. Ya me quedó tres coma nueve en este momento. Entonces tres coma nueve no es mayor que diez. Y se me va a ir de la ejecución. Pero cantidad me quedó con. El valor dos. Porque tiene dos dígitos. Entonces voy a retornar el dos. Y cuando venga acá. Voy a guardar en cantidad el número dos. Y voy a sumar la variable que tiene dos dígitos. Bien. Ahora voy a tomar el siguiente elemento de la lista. ¿Cuál elemento es el siguiente? Voy a fijarme para recordarlo. Y vamos a ver que el segundo número también tiene dos dígitos. Bien. Voy a volver a sumar otro número de dos dígitos. Voy con el número sesenta y dos. Creo que es el segundo número. Y también vuelvo a sumar dos dígitos. Pero ahora viene un número de tres dígitos. Y si regresamos. Que hay en la posición tres. Nuestra lista. La posición tres de nuestra lista es el número trescientos setenta y tres. Entonces vamos a ir con el número trescientos setenta y tres. Y me va a sumar el primer número con tres dígitos. Entonces tenemos. Cantidad en uno. Pero se divide el número trescientos setenta y tres. Divido diez. Y me queda. Treinta y siete coma. Tres. Vuelvo a dividir. Me queda tres coma siete setenta y tres. Bien. Entonces ya el tres ya es menor. Pero ya la cantidad me quedó en tres. Bien. Lo voy a verificar a eso. Para que ustedes vean que la cantidad me quedó en un valor tres. Bien. Con un valor tres. Así que tengo tres dígitos. Entonces voy. Y sumo un número de tres dígitos. Y así sucesivamente voy a seguir sumando los diez números de mi arreglo. Bien. Lo que tenía yo eran números con tres dígitos y con dos dígitos. Bien. Entonces cuando yo veo la salida de pantalla. Hoy me paso de largo. La salida de pantalla. Ahí lo recorro de una sola vez. Para que ustedes vean. Ya con otros valores. Lo corro de una sola vez. Lo paso a paso. Para que ustedes vean la ejecución. Un ratito que tengo muchas cosas abiertas. De correrlo de cero. Me cerró la pantalla donde me mostraba la. Bien. Fíjense los números que yo tengo. Tengo de dos dígitos. Entonces tengo. De un dígito un solo número. A ver cuál es. De dos dígitos. Un solo número. El trece. Bien. El de dos dígitos. Quienes lo imprime con un cero. Pero es un número positivo. De tres dígitos tengo nueve números. De cuatro dígitos ninguno. Y de cinco dígitos ninguno. Bien. Para que haya de cinco dígitos. Debería. Acá multiplicar. Por. Dos dígitos más. A ver. Ahí lo voy a ejecutar de nuevo. Donde hagan números random de cinco dígitos. Fíjense que ahí me larga números mayores. Entonces ahora sí. Tengo varios de cinco dígitos. Un solo. De cuatro dígitos. Y de uno, dos y tres dígitos. Tengo cero número. Todos los números que me largó. Fueron de cuatro. Así que, bueno. Esa es la ejecución. Paso a paso. A ver cuando me estamos imprimiendo. Me los imprime con un guión. Que me hace pensar que son negativos. Pero son números positivos. Bien. Bueno. Ahí lo ejecuto nuevamente. Para que ustedes lo vean. Tenemos. La mayoría de los números son de varios dígitos. Bien. Podría yo limitar a que sean de menos dígitos. Para que. Bien. Para que se me salga. Se me llenen las otras opciones. Bien. Acá la mayoría son de dos dígitos. Los números que me largó. Los diez números me los largó de dos. Bueno. Como estaba inicialmente el ejercicio. Podría haber. De distinto cantidad de dígitos. ¿Sí? Ya que la ejecución se va a hacer rápida. Voy a probar con. El número. Y ahí van a ver. Que. Podría ocurrir. Por lo que voy a grabar. Veamos la ejecución. Acá tenemos. De un dígito. Ciento quince números. De dos dígitos. Ochocientos ochenta y cinco números. De tres dígitos no hay. De cuatro. Y de cinco no. Porque yo. Clausuré la opción. Acá en el random. Random. Yo clausuré. Que hubiera de cinco dígitos. Pero. Ahí vamos a dejar. Que se implica el número. De cinco dígitos. ¿Sí? Lo vamos a volver a ejecutar. Ya que la ejecución. Bien. Entre esa cantidad de números. Mil números que puse. Cero. De un dígito. Dos. De trece números. Fueron de dos dígitos. Tres números. De noventa y un número. De tres dígitos. Ochocientos noventa y seis. De cuatro dígitos. Y no hay números. De cinco dígitos. ¿Bien? Eso. Sería todo. Dejo de compartir. Y. Dejo de grabar. Dejo de grabar. Dejo de grabar.